El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado Merino, inauguró el 7 de marzo de 2017 la Cuarta Jornada de Igualdad, Visión Europea de la Igualdad en el Ámbito Policial. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, bienvenidos a esta dirección general de la Guardia Civil. Le voy a dar comienzo las Cuartas Jornadas de Igualdad, Visión Europea de la Igualdad en el Ámbito Policial. La mesa está presidida por el excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, don José Manuel Holgado Merino. Le acompaña la ilustrísima señora delegada del Gobierno para la Valencia de Género, doña María José Ordóñez Carvajal. La ilustrísima señora doña Lucía Carmen Cerón Hernández, directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades. Les acompaña el teniente general, subdirector general de personal, don José Luis Ullarrega. Y también está sobre la mesa la ilustrísima señora doña Fanny Castro Real Garroña, directora del Instituto Universitario para la Investigación y Seguridad de Interior. Quiero también agradecer a la Dirección General de la Guardia Civil y al Instituto Universitario de Seguridad e Interior la organización de estas Cuartas Jornadas sobre la Visión Europea de la Igualdad en el Ámbito Policial. Un tema que es tan prioritario para el Instituto de la Mujer que represento en este momento como para la Guardia Civil. Una institución que siempre vela por los principios constitucionales de libertad, justicia e igualdad para todas las personas. Quisiera en primer lugar darles la bienvenida y agradecer su presencia hoy aquí en esta Cuarta Jornada de Igualdad de Oportunidades que va a desarrollarse durante la víspera de la celebración del Día Internacional de las Mujeres. Quiero hacer una mención especial por el interés mostrado en acudir a esta jornada a la edad del Gobierno para la Virgencia de Género de Aña María José Ordóñez Carvajal, extremeña, cacereña, a la que hoy le doy la enhorabuena por su reciente nombramiento allá por el día a día de febrero de 2017 y le deseó los mejores éxitos. Adquiere plena vigencia el artículo 9 de la Constitución al que hacía referencia la directora cuando obliga, yo creo que obliga, dice promueve, pero luego también obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva. Real, efectiva, remoción de obstáculos, fundamental. La igualdad en definitiva es la situación en que las mujeres y hombres tienen igualdades de derechos y oportunidades, no solo de iure sino también de facto. y participan por igual en todas las esferas de la vida pública y privada, libres para desarrollar sus capacidades y tomar sus decisiones. Muchas gracias a todos y desde este momento queda ya formalmente inaugurada la cuarta jornada sobre la igualdad de oportunidades entre las mujeres y hombres en la Guardia Civil. Con esto doy por finalizada el momento de la inauguración. Muchas gracias a todos. Gracias.